Música Se realizó en la universidad una conferencia sobre el cuidado de las personas dependientes que afecta especialmente los derechos de las mujeres. El cuidado como atiende las necesidades cotidianas, lo llamamos ese derecho invisible. Tiene que ver con la alimentación, la vestimenta, la atención de la salud, del ocio, la recreación, la higiene. Todas esas actividades habitualmente las hacen en la Argentina y en el mundo, principalmente las mujeres. En la medida en que el cuidado se resuelve mayoritariamente o en gran medida al interior de los hogares, y esto es por ausencia de políticas públicas de cuidado, eso tiene un impacto desproporcionado en la vida cotidiana de las mujeres. A partir del próximo sábado será posible ver los anillos de Saturno con mayor nitidez. Desde el Observatorio Astronómico invitan a visitas guiadas y observaciones los fines de semana de 20 a 22 horas. Invitamos a un evento astronómico muy importante para nosotros, que es la oposición de Saturno, que va a dar comienzo este 23 de mayo, y nosotros vamos a esperar al Señor de los Anillos con los telescopios, y con todo el entusiasmo que la gente nos ha mostrado día a día, con ganas de verlo. Es importante aclarar que es una configuración que se da periódicamente, prácticamente todos los años casi a la misma fecha, en la cual la Tierra justo se encuentra entre la línea entre el Sol y Saturno, entonces nosotros lo tenemos detrás al Sol, a Saturno, lo cual permite que lo podamos observar astronómicamente mucho mejor que en otras épocas del año. Este viernes a las 22.30 horas, el programa Curiosos por Naturaleza, que produce la Universidad Nacional de Córdoba, abordará el problema de la tecnoadicción. Con 20 millones de usuarios de Internet, Argentina se posiciona como el tercer país con más presencia digital en América Latina. Para algunos, esta hiperconexión puede tornarse en adicción. Curiosos por Naturaleza abordará el diagnóstico de tecnoadicto. Además, se presentarán noticias de la agencia Unciencia, por Canal 10, este viernes a las 22.30 horas. Hasta el 30 de junio están abiertas las inscripciones para la especialización en producción y gestión de medios audiovisuales que dicta el Centro de Estudios Avanzados. Una especialización que busca la actualización profesional y la actualización de nuevos conocimientos para gente que está trabajando en el campo del audiovisual, en radio y televisión, ya sea en la gestión o en el área de la producción, frente al nuevo panorama que se arma con la aprobación de la ley de medios y la definición de la comunicación como un derecho humano, el cambio de paradigma que eso implica, la creación de nuevos medios, sobre todo en el ámbito público y en el sector cooperativo y no lucrativo, y por otro lado, frente al panorama de grandes cambios tecnológicos que implica la digitalización de los medios audiovisuales. ¡Gracias!